Hola, ¿qué tal mis bellos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le han ido? Espero en Dios que estén bien. Bueno, primeramente quería darle gracias a todos ustedes, a aquellas personas que me siguen, pues sin mucho preámbulo, mis amigos, quería presentarle este congelador acostado. Pues este congelador acostado me lo ha traído un cliente, porque me dice que lo tenía en un negocio. Fíjese usted que tiene esta tela de araña, que lo tenía en un negocio y que allí en el negocio estaba cerrado y le han robado el compresor. Pues ahora le voy a mostrar o vamos a ver cuáles daños pudieron haber hecho. Las personas ocultaron el friso, perdón, ocultaron el compresor o lo robaron. Pues le voy a mostrar ahora. Pues mi amigo, he parado el friso. Lo he puesto vertical. Fíjese lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es el condensador. El compresor que había aquí se ve que utilizaba un capacitor de arranque y uno de marcha. Aquí tenemos su filtro. Aquí fue donde los delincuentes dieron el corte. Y fíjese usted. Entonces ahora lo que vamos a restablecer, aquí está esta otra parte de esta rueda, que está aquí. Pero ahora lo que vamos a hacer, yo lo voy a cuadrar todo para hacerle una base y colocar el motor allí. Este motor o compresor es de un tercio. Voy a conseguir un motor de un tercio. Voy a hablar con la dueña a ver si lo quiere nuevo o usado. La cuestión es conseguirle un motor. Pues voy a restablecer todo. Lo voy a enderezar para luego colocarle su compresor que lo vamos a echar allá. Quiero que vean que he puesto aquí. He conseguido una base. Fíjese usted que tengo una base. Este es un compresor de un tercio. Fíjese usted. Este es el abanico y este es el condensador. Aquí lo tengo medio puesto. Fíjese en lo siguiente. El abanico está fuera de aquí. El motor por igual. Nada está pegado. He conseguido esta base. Quiero que lo vean. Lo tengo así en esta manera porque lo voy a instalar aquí. Una vez que lo instale aquí, pues lo voy a armar aquí adentro por el hecho de que no puedo armarlo afuera. No puede pasar por esta área. Pues mi amigo, ya lo tengo listo. Aquí tengo el abanico. Tengo el condensador. Ahora lo voy a empalmar con esta parte del condensador. El condensador tiene una parte interna. Lo voy a armar aquí. Ya. Esta es la salida del filtro. Y este es el retorno. Y como siempre, aquí tenemos el capilar con su filtro. Pues mi amigo, volviendo al tema. Este es un compresor. Como usted sabrá, es un compresor de segunda mano. Ya. Este es un compresor de segunda mano. Ya. Entonces, un consejo que le voy a dar como técnico. Una vez que usted compre un compresor de segunda mano, pues usted tiene que tener muy presente que este compresor no se sabe el tiempo que tiene de trabajo, ni dónde estaba instalado, ni qué tiempo duró en depósito. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que yo lo voy a poner a trabajar. Fíjese muy bien. Lo voy a poner a trabajar. Ya. Ahí empezó a trabajar. Ya. Una vez que lo haya puesto a trabajar, una vez que lo haya puesto a trabajar, voy a esperar que el aceite se revuelva para poderle sacar ese aceite y colocarle aceite nuevo. Porque no nos podemos confiar de que el compresor tiene el aceite bueno. No, no. No se confía en eso. Porque a veces, se lo digo por experiencia, podemos perder mucho. Porque no sabemos si ese compresor estuvo destapado, si trabajó mucho tiempo. La idea es cambiar el aceite para que empecemos de nuevo. Y en eso estoy. Lo estoy. Lo estoy poniendo a trabajar para que el aceite se bambolee y si hay alguna humedad pueda salir. Entonces, le voy a colocar el aceite nuevo para ver confiado. Pues, pues fíjese lo siguiente. Lo voy a desconectar. Ya. Una vez que lo desconecte, le voy a extraer el aceite. Fíjese muy bien cómo es el proceso. Quiero que vean que estas dos entradas que tengo aquí. Es por donde voy a colocar el 110 para alimentar. Dos de estos pertenecen al motor ventilador. Y los otros dos al motor. Pues yo lo voy a conectar. Quiero que observen que voy a hacer aquí. En esta zona. Observe muy bien lo que voy a hacer aquí. Aquí voy a dar un corte. En esta área de aquí. Recuérdese que ya le mencioné que una vez que hurtaron el motor, el motor compresor, pues, dejaronse ya la entrada, pues, y tengo la seguridad de que no hay humedad. Pues, observe usted a través de la cámara todo lo que he podido lograr para restablecer el friso. Ahora lo voy a cortar aquí. Ya. Le he quitado su papel que tenía de aluminio aquí, que le puse un papel para protegerlo de cualquier cosa. Y, fíjese lo siguiente. Voy a conectar esto así. Voy a poner uno ahí. Ya. Y el otro lo voy a poner aquí, en este viejo. Primero voy a soldar uno. Vamos a soldar este, que es el que es un poco más difícil. Lo voy a soldar. Luego que lo solden. Este es el que pertenece a quien era que estaba el filtro puesto. De fábrica. Ya. Aquí vamos a hacer la conexión del retorno. Y ya como usted vio anteriormente, hice todo eso. Pues, ahora voy a soldar. Observe lo que voy a hacer. Poyato listo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña limpieza, como siempre. Voy a poner su conector. Lo voy a poner aquí. Le voy a poner su conector. Una vez que le ponga el conector, pues ya vamos a regresar. Y luego le voy a explicar cómo fue que hice. Pero por el momento vamos a hacer esto. Una vez que haga la barrida, le voy a poner el filtro. Vamos a hacer un vacío. Y lo vamos a poner a funcionar. Pues ya continuamos. Pues fíjense en lo siguiente. Ya lo tengo conectado al sistema eléctrico. Este es el termotacto que lo tengo improvisado aquí. Ya. Este es el que vaya aquí en esta tapa. ¿Lo ven? Pero lo tengo con uno cable porque tengo que hacer cierto arreglo aquí. Por ahora. Perdón. Como ya le mostré, es necesario lijar bien esto, lijar, cortar bien el capilar para que el refrigerante pueda pasar bien. Ya todo lo tengo bien. Ya todo lo tengo bien nítido allí. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a echarle una pequeña barrida. Una pequeña barrida. Y lo primero que tengo que hacer es conectar. Voy a conectar aquí el equipo. Lo voy a conectar. Fíjense usted ahí arrancó. Perdón. Ahora lo que yo voy a hacer es. Voy a abrir el tanque. Ya está abierto. Ahora con los manómetros. Poco a poco. Voy a ir limpiando. Ahí estoy limpiando. Poco a poco. Usted le va dando. Le va dando. Le abro un poquito. Lo cierra. Y va haciendo su pequeña limpieza. Poco a poco. Ya. Ahora yo lo voy a limpiar. Una vez que lo limpie. Usted le da la limpieza necesario. Yo le voy a ir dando, dando, dando. Hasta que salga aceite. Que el aceite salga limpio. Que es lo que me muestra a mí de que todo está bien. Estoy seguro que esto no tiene una humedad por el corte como ya. Y valga la redundancia. El corte que dieron los delincuentes. Sellaron. Y eso trajo como consecuencia. De que no se. Contaminar el sistema. Pues ahora voy a soldar el filtro. Y luego lo vamos a hacer un vacío. Y lo vamos a echar a andar. Pues observe por favor lo que yo hago. Pues ya estamos listos. Ya. Ahora tengo aquí la bomba de vacío. Le voy a hacer un vacío. Lo voy a quitar de aquí del tanque refrigerante. Y voy a hacer un vacío. Voy a colocar la bandera. Fíjese usted. Lo vamos a poner aquí. Para ver bien claro que es lo que está pasando. Y le voy a dar para ti mismo. Voy a abrir aquí. Fíjese como automáticamente empezó a hacer el vacío. Ya. Usted le dé el tiempo que usted crea. Media hora. Veinte minutos. Lo que usted crea. Porque como ya le he dicho en otros videos. Tenemos que tener un vacuómetro. Que no va a medir nosotros. No va a medir a nosotros. Lo que es. El vacío que hemos hecho real. Pero como no tenemos vacuómetro. Pues mi bello amigo. Ya estamos listos. Ya. He hecho el vacío. Voy a desconectar la nevera. Ahora lo que vamos a hacer es. Lo que vamos a hacer es. Vamos a ponerle refrigerante. A esto. Le vamos a poner. Un poquito de refrigerante. Ya. Aquí te refiero el refrigerante 134. Voy a abrir. Voy a pulgar. Ya pulgué. Ahora voy a abrir. Para que vaya. Agarrando su refrigerante. Poco a poco. Ahora que abrimos. Voy a probar. A veces hay fuga. Fíjense en lo siguiente. Perdón. Voy a probar. A veces hay fuga. Una vez que. Si no hay fuga. Pues entonces vamos a continuar. Con él. Pues volviendo al tema. Ya estoy seguro de que no hay fuga. Ahora lo que voy a hacer es. Voy a conectar la nevera. Ahí inició el motor. Bien. Ahora lo voy a poner. Para ir mirando. El consumo. Para que no se me vaya a pasar de maraca. Y le vamos a ir echando de a poco a poco. El galo tengo controlado por aquí por el tanque. Déjenme tocar la tubería. Que es una parte esencial. Siempre que usted empiece a cargar un equipo. Tiene que tocar la tubería. A ver si están calientes. Porque cuando no es tan caliente. La circulación puede estar tapada. Ya. O puede estar el filtro tapado. O puede estar la soldadura. Haya bloqueado. En un momento dado que hemos soldado. Le voy a dar otro poquito más. Perdón. Voy a abrir el tanque. Que fue que lo controlé de este lado. Le voy a dar. Le vamos echando ya poco a poco. Estamos cargando poco a poco. Tenemos 2.4. Tenemos 5 PSI. Le voy a echar un poquito. Vamos a ver como está trabajando aquí adentro. Fíjese muy bien. Ya la raya ahí. ¿La ves? A todo el alrededor. Fíjese como ya va. Va por allá. Y está dando la vuelta. Miren. Todo esto que yo le estoy poniendo la mano. Es parte ya del. De la refrigeración que se está cumpliendo. Pues vamos a continuar. Le seguiré diciendo ahora. Le echaré otro poquito más. De refrigerante. Y según vaya llenando. Poco a poco. Una cosa que le voy a decir. No lo hice por pesa. Porque aquí el fabricante no describe cuánto lleva. Namada el peso neto. Y no da. El refrigerante que se le coloque en peso. Pues. Ya vamos a continuar hablando. Pues mi bello amigo. Continuando con el tema. Fíjese que tenemos 2.4. Tenemos 5 PSI. Toco el filtro. Y está a pelita. A pelita. Está tibio. Ya. Le voy a colocar otro poquito más de refrigerante. Para irle poniendo su refrigerante poco a poco. Ya. Ahora. Vamos a ver. Cómo continúa aquí. En la parte interna del freezer. Oh. De maravilla. Mire cómo tenemos. Ya vamos ya. A la mitad del freezer. Ya. Fíjese usted las paredes. Cómo van. La mano mía. Tienen una buena temperatura. Fíjese cómo estamos por allá. Vamos. De maravilla. Hasta ahora vamos por aquí. Por la mitad. Del freezer. Todo va trabajando bien. Gracias a Dios. Pues. Vamos a continuar echándole gas. Pues. Ya continuamos. Mi amigo. Hasta ahora. Gracias a Dios. Todo va bien. Fue apreciado amigos. Volviendo al tema. Del refrigerador. American. O congelador. Perdón. Pues. Ya tenemos. Tres. O cuatro PSI. Tenemos 2.2. Ya por lo visto. Tenemos un buen retorno. Fíjese. La tubería está fría. Tenemos un buen retorno ya. Ahora vamos a ver cómo está en la parte de adentro. Fíjese usted cómo estamos aquí ya en la parte de adentro ya. Están todas las paredes congeladas. Aquí también. Aunque se quiera que le faltara un poco. Pero es que le falta congelar. Lo vamos a dejar a ver cómo sigue. Ya. Pues. Lo importante es que todo está trabajando bien. Gracias a Dios. Y lo que voy a hacer es que voy a poner algo con agua ahí adentro. Para ver cómo continúa mañana. Pues lo voy a dejar aquí. Hasta mañana. Fíjese que. Como ya le dije. 2.3. Tenemos aproximadamente 3 PSI. Vea usted. Casi 3 PSI. Tenemos un retorno frío. Ya. Fíjese usted el condensador que tiene. A lo menos la utilidad que es un condensador muy pequeño. Pero no. Ese condensador. Como ya le mostré la tubería. Se extiende por aquí. Toda esta área de aquí. Toda esa área. Está caliente. Esa es la parte de. Trasera del congelador. Y también. Esa tubería que van para allá. Son las que pertenecen. A la condensación del equipo. Pues fíjese muy bien. Ahora él está tibio. Gracias a Dios todo está trabajando bien. Lo voy a dejar así. Hasta mañana. Le voy a colocar. Le voy a colocar algo con agua. Para ver su. Desarrollo. Pues. Continuamos mañana. Porque le voy a colocar un perol con agua. A ver como amanece mañana. Ya continuamos. Pues mi bello amigo. Aquí estoy. Ya he terminado. Con la cuestión de la carga. Del freeze. Ya. Ahora. Recuerde que desde ayer le dije. Que había puesto un perol. Para ver como estaba. Ahora vamos a ver como está. Guácala. Excelente. Bien bacano. Como dicen. Fíjese usted la pared. Como están. Está bien. Excelente. Esto está duro. Como un palo. Pues. Vamos a ver ahora su consumo. Pues tenemos un consumo. De 2.2. 2.1. Estamos parados. En 0 PSI. Ya. El ficto. Está. Tibio. Fíjese usted. Como tengo aquí. El agua. Le voy a poner un forro. Luego le pondré aquí. Una pinturita. Ya. Sobre todo en esta tubería. Que de hierro. Para que el óxido. No haga su trabajo. Pues. Este es un compresor de un tercio. Ahora lo que voy a hacer es. Voy a quitar la válvula. Perdón. El manómetro. Y le voy a colocar su tapaválvula. Aquí la tengo. Pues se la voy a colocar aquí. Pues. Ahora. El próximo paso. El próximo paso sería. Acomodar esto aquí. Pues mi amigo. Como ya le dije. He pintado aquí en esta zona. De negro. Para que. El salitre no se coma la tubería de hierro. Pues fíjese usted aquí. Tengo un enchufe preparado. Que ya lo preparé. Vea usted. Este es el enchufe que he preparado para el freezer. Quiero que usted se vea algo aquí. Ya. Quiero que vea algo aquí. En esta zona de aquí. Fíjese usted donde tengo aquí este. Por aquí era que entraba o entra. El 110. Este negro. Y este blanco. Son los del enchufe. Ahora. Fíjese usted que voy a hacer. Prétenme atención. Voy a detener la cámara un poquito. Porque voy a conectar el termotacto. Este termotacto. Quiero que sepan. Que lo puse con este alambre de acero inoxidable. Debido a que las personas. Cuando quitaron el termotacto. Rompieron la base. En estos dos lugares. También. Dañaron el botón original. Le conseguí este. Se lo ajusté un poquito allí. Y la cuestión del alambre de acero inoxidable. Como ya les mostré. Es por el hecho de que dañaron esas partes. Aquí en estos dos lados. Tenía dos bombillos. Ya. Uno que. Decía cuando el compresor estaba prendido. Y el otro cuando el equipo tenía energía. Pues ninguno de esos van a funcionar. Porque esos bombillos son muy difíciles. No vienen como repuesto. La idea es que ahora yo los voy. A ensamblar. Pues. Prétenme atención por favor. Pues volviendo al tema. Fíjese muy bien. Por aquí era que entraba el 110. Como ya les dije. Lo tenía puesto. Con estos calmancitos. Ya. Ahora fíjese lo siguiente. Voy a agarrar un común. O un neutro. Como dicen en algunos lugares. Como muestran algunos. ¿Verdad? Voy a agarrar este común. Y lo voy a unir aquí. Ahora. Algo que quiero que me presten atención. Cuando yo uno este común aquí. Ya. Este común. Va a tomar. Este común. Va a tomar. Una línea del compresor. Y una línea del abanico. Y ya están alimentados comúnmente. Ahora bien. Este que tengo aquí. Lo ves. Es. La entrada. Lo vamos a poner aquí. En el termotacto. Ya. Entonces. Luego. Cuando entre la energía. El termotacto. Él es quien va a controlar. Y luego va a salir aquí. Que esta es la otra parte. Que alimenta el abanico. Y alimenta el compresor. Entonces. Van a ser controlados. Por el termotacto. El alambre verde. Que lo tengo en este lugar. Lo voy a poner. En diferentes sitios. Para. Hacer el recogimiento. De la corriente auxiliar. En un momento dado. Pues fíjense muy bien. Voy a envolver aquí. Con taping. Para que eso no me ande caminando. Allá adentro. Lo voy a envolver aquí. Si usted tiene un tagracito. Se lo pone. Pero yo lo voy a envolver con taping. Porque por el momento. No tengo tagracito. Ahora fíjese muy bien. Lo voy a colocar aquí. Y el termotacto. Lo puse en su lugar. Ahí dentro. Mire lo que vamos a hacer. Entramos aquí. Ya. Y luego. Apretamos ahí. Y estamos listos. Ya. Ahora fíjense en los cimientos. Lo voy a conectar. Voy a buscar la extensión. Lo voy a detener un momentico. Perdón. Pues fíjese muy bien. Aquí tengo el enchufe. Lo voy a conectar. Ya. Una vez que lo conecté. Fíjese que. El motor no ha prendido. Ni nada por el estilo. Ahora fíjese en lo siguiente. Le voy a dar. Él tiene que iniciar. Lo ven. Fascinante. Fíjese. Muy bien. Entonces. El termotacto va. A controlar. Lo único es. Como le mencioné. Esto va a quedar eliminado. Debido a que. Usted sabe. Lo que pasó. Pues. Voy a colocar su tapa. Aquí. Una vez que la pinte. La voy a colocar aquí. Para que todo quede bien. Pues. Ya continuamos. Una vez que le dé. El toque total. Pues. Hablamos. Pues mi amigo. Aquí estoy. Fíjese usted. Ya como de todo. Aquí le puse una goma al alrededor. Le puse esta ira. Lo amarré. Aquí por si dan un tirón. Le puse también aquí en esta área. Ya todo está bien. Gracias a Dios. Lo he acomodado. Tengo esto. Como Dios manda. Ahora lo que voy a hacer. Fíjese muy bien. Voy a colocar. Esto en su lugar. La tapa. Una vez que. Ponga la tapa. Voy a hablar con el cliente. A ver si él quiere. Que le pinte. Que le pinte esto. Si él desea que le pinte esto. Yo con mi gusto. Lo voy a pintar. Pero hasta ahora. Voy a cumplir. Con lo que él me dijo. O con lo que tratamos. Mejor dicho. Pues mi bello amigo. Gracias a Dios. Hemos finalizado. Con el video. Fíjese usted. Y usted pudo observar. A través de las cámaras del celular. Como lleve todo a su lugar. Lo puse original de fábrica. Que es una parte muy importante. Algo que quería decirle. Que si nos llevamos del fabricante. Pues todo va a ser un éxito. Como usted sabrá. Este es un congelador. Acostado. Marca. American. Pude conseguirle este termotácter. Y se lo puse allí. Y gracias a Dios. Todo lo que lo hice. Siempre le he dicho. Que si nos llevamos del fabricante. Pues todo va a ser un éxito. Pues mi amigo. Hemos finalizado. Gracias a Dios. Todo quedó bien. Espero que cuando lo vuelva a ver. Le tenga un mejor contenido. Y recuérdese siempre. Que si hacemos las cosas correctas. Pues todo va a ser un éxito. Pues no tengo más nada que decirle. Quería darles unos saluditos. Antes de despedir el video. Como son varios. Escribí aquí. Primeramente quería darle. Un saludo. Un saludo. A Luis Enrique López. Humberto Palacio. Y un bello saludo. También como siempre. A mi amigo. Danilo de la Rosa. Pues un saludo para todos ellos. Espero que todos ustedes estén bien. Y espero en Dios que cuando nos volvamos a ver. Le tenga un mejor contenido. Pues como dice el migrito de guerra. Pues nos veremos. En un próximo video. Pues con Dios. Que Dios me lo pide a todos. ¡Suscríbete al canal!